Oh, 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 oh Pacho, te baile el mar, un hielo a mirar, estoy volviendo de la estrada. Luché de las estrellas, como en tus hermanas, aquí dentro de mi roja. Luché de las estrellas, como en tus hermanas, aquí dentro de mi roja. Luché de las estrellas, como en tus hermanas, aquí dentro de mi roja. Luché de las estrellas, como en tus hermanas, aquí dentro de mi roja. Luché de las estrellas, como en tus hermanas, aquí dentro de mi roja. Luché de las estrellas, como en tus hermanas, aquí dentro de mi roja. ¡Sacos de interés! ¡Sacos de interés! ¡Sacos de interés! ¡Alco! 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 ¡Sacos de interés!